Y comienza el Day League Apenas estábamos pasando el trago amargo de David Astori Cuando nos enteramos que Tomás Rodríguez, jugador de 18 años de la segunda división de Francia en Tuga FC Falleció mientras dormía Aún se desconocen las causas de la muerte Pero como muestra el respeto, este partido se va a aplazar Buenas noticias para el Barça porque ahora le pueden fichar a Griezmann Su cláusula de rescisión bajó un 50% Es decir que de valer 200 millones de euros Ahora solo vale 100 millones Además el Atleti necesita ese dinero pues tiene que terminar de pagar su estadio el Wanda Metropolitano Ahora sí que como perro con la cola entre las patas Neymar confesó que le encantaría regresar al Barcelona Tristemente su cláusula de rescisión aumentó un 50% Y ahora de haber valido 200 y tantos millones de euros Cuesta 400 millones Entonces lo vemos un poco difícil Y si la verdad yo que soy barcelonista de corazón no lo quiero de vuelta Mejor variámonos por Griezmann Y pues va a jugar mejor en otro lado Que se vaya al Madrid o a esos equipos pequeños Pero al Barcelona no regresa Los mineros de Zacatecas sí que saben consentir a su afición Y van a transmitir la batalla final de Dragon Ball Super entre Goku y Jiren Este 17 de Marzo Ellos sí saben cómo hacer las cosas Hasta aquí el Daily ¡Guau!